¿Cómo funcionan las cosas en América? Dos títulos, muchas porterías en cero y ahí estamos. Que hablen de nosotros, que encontren algún motivo para reconhecer un poquito el trabajo que este grupo está haciendo. Se mostró en Teresa y hoy se termina el camino de manera exitosa. ¿Qué es lo que más te orgullece de este equipo? ¿Cuál fue su principal virtud para lograr este bicampeonato? Sí, creo que la resiliencia, la fuerza mental, la capacidad de seguir enfrente, de muchas veces vencer el cansancio. Fue una temporada durísima donde nos desejimos todo el momento terminar líder de los dos torneos. Tentar llegar lo más lejos en dos competencias ahora, en dos competiciones. En este último semestre no fue fácil. Siento que el grupo nunca se rendió. Claro que el golpe de la Conca Champions fue duro. Nuestro equipo tenía este sueño muy, muy fuerte. Pero no perdemos para cualquier equipo también. Del otro lado hay mucho mérito. Como hoy en Cruz Azul había mucho mérito. Un equipo que está muy, muy bien entrenado, muy bien trabajado. Para que prepararse mucho para este torneo con formas ofensivas muy claras, muy definidas, muy bien entrenadas. Y cuando tú enfrentas este nivel de equipo del otro lado, tú tienes que estar en un nivel de determinación, de resiliencia mental, de saber que por veces las cosas no van a salir exactamente como quieres. Pero el fútbol te permite competir y te permite tener las chances de siempre salir con la victoria. Y ahí está para mí el carácter que este grupo tiene, que los líderes tienen. Hicieron sin duda la equipo repetir un título tan difícil como es la Liga Mexicana de la forma que conseguimos. Primero que nada felicitarlo. Estamos en vivo para jugando claro. Profe, ya con dos títulos podemos hablar de que su equipo es uno de los mejores Américas de la historia. ¿Cómo lo considera usted? Con mucha calma en este tema. Las temporadas para mí se avalían al final. Entonces acabamos de terminar nuestra primera temporada. Ahora sí hay que avaliar bien las cosas que hicimos. Bien, otras que no tanto ni bien. Y para así hablar en equipo de época hay que pasar una década. Y vamos a ver si conseguimos mantener este nivel, mantener si llegan en finales, mantener la América peleando siempre en todas las competiciones, en una instancia muy alta. Ahora bien, después de dos años ahí podemos mirar para atrás y ojalá consigamos ser un equipo que se recuerden por mucho tiempo. ¿Qué tal? Profe, acá en frente de Gino Robles del grupo Millenium. Felicidades. Hoy que habló con el señor Emilio, si ya tuvo la oportunidad de hacerlo, porque hace un par de meses se lo decía y se lo decía muy clarito. Este equipo tiene que ser protagonista. Le había pedido también esos dos torneos que se lograran. Si ya tuvo la oportunidad de hablar con él, vi el festejo tan inclusivo que tuvo después del Clásico. ¿Hoy qué se dijeron? Sí, tengo mucho cariño por él. Yo apenas lo agradecí, la confianza de me colocar en este cargo tan tan importante. Sabemos de la responsabilidad que aquí se tiene. El club es un gigante, un gigante de las Américas. Hay que agradecer, simplemente confiar en mí, este puesto tan importante y de alguna forma el sentimiento de conseguir entregarle en troca a esta confianza, entregarle estos dos títulos, que sé que a él es muy, muy importante. Es su primero bicampeonato y vamos a ver si a partir de mañana ya pensamos en alguna cosa más. Buenas noches, André. David Espinosa de Foxport. Vivo para la última palabra. Ya en el plano más personal, ¿cómo tomar lo que es toda esta euforia? Es muy pronto quizás para que puedas decirnos justamente lo que representa, pero cuando se da el silbatazo final, ¿piensas en ti, en cómo se escribe tu nombre con letras doradas en este club americano? Aún no, aún no. Fue un poco incluso el tema de la charla, de no pensarmos, no después, de estarmos muy enfocados en el partido, porque al final sabemos de la importancia de lo que estaba en juego, de la posibilidad de que podríamos entrar de alguna forma en la historia de este club, que ya tiene una historia tan victoriosa, pero un bicampeonato en torneos curtos creo que es la primera vez. Ya se hace mucho tiempo de un bicampeonato. Entonces, cuando tú paras para pensar en todo esto, tú puedes, de alguna forma, trazer un poco de ansiedad, tú puedes no estar enfocado en aquello que necesitas. Y aún no conseguimos desconectar exactamente del partido, pero este tipo de pensamientos, cuando tú te permites mirar un poco y entender lo que estás haciendo, tienes que pasar un par de días ahí para poder realmente disfrutar lo que hicimos aquí esta noche. Profesor, buenas noches, Orlando Castellano de Servicio Informativo en Deportes. Felicidades por el triunfo. Hoy, futbolísticamente, ¿cómo sintió esta serie ante Cruz Azul y detenirse por un final el día de hoy? ¿Qué tan difícil fue el partido del día de hoy por lo que viven esta serie? Muy difícil. Hay que felicitar a Cruz Azul y a Anselmi por el trabajo que hicieron. Es un equipo que está muy, muy, muy bien dirigido. Está con una forma ofensiva impresionante, con mecanismos ofensivos colectivos, que tú solo consigues llegar a este nivel a base de mucho treno, de una gran pretemporada, de poder hacer, repetir la alienación, repetir ideas. Entonces, hay que reconhecer este trabajo, que para mí valora demasiado nuestra conquista. Y bien, las formas son las que el juego te permite. Cuando tú enfrentas a un gran rival del otro lado, por veces tú divides las iniciativas, tú divides las intenciones. Y bien, para mí fue un partido equilibrado donde Cruz Azul tuve un par de chances hoy importantes, como tú vemos en el primer partido, tal vez sumando los 180 minutos, se equilibran mucho las chances. Y bien, el penal aún lo vi, me parece, sí, penal. Pero bien, no hablar mucho de arbitragem, porque de alguna forma hay que simplemente reconhecer el gran trabajo que los jugadores hicieron y darles el derecho de festejar el triunfo con mucho merecimiento, porque no solamente el título de Liguilla, pero dos lideratos, mejor defensa, más porterías en cero, un bicampeonato decidiendo nuevamente en Azteca. Entonces, hay muchos méritos por atrás de este título y para mí es Néstor que tenemos que nos enfocar. Gracias, queridos. Gracias, queridos.